A ver, ¿no? De... en un barrio, la gente sabe que ahí venden droga, y mirá. En Chajarí, en Entre Ríos, ¿eh? Sí. Vamos a comprar esa merca, acá enfrente de la estación, en el izquierdo. Ah, ¿querés tres? Sí, tocan ahí. Ahí está. Esta es la señora que vende. Y la vamos a estrachar, dijeron antes de hacer este video. Bueno, hubieras dicho que querías todo esto, se iba a terminar, ¿no? Sí, me dijiste. ¿Por qué no me dijiste? ¿Para? Bueno, un gramo, un gramo. ¿Para qué no me dijiste? ¿Para qué no me dijiste? ¿Para qué no me dijiste? Mirá. ¿Cuál es el corte que no me dijiste? ¿Cuál es el corte que no me dijiste? ¿Me das el número? ¿Me das el número? ¿Me das el número? ¿Me das el número? Ah, ah, ah. Pero no la ve. Tenía una droga en la mano, ¿no? Sí, sí, sí. Salió tranquila. ¿En cuánta facilidad, no? Se vende droga. ¿Un dólar? En este caso, en Entre Ríos. Sí. Chajarí. Es un video que se viralizó en las redes. Reaccionó la comisaría de Chajarí. Y ahí vemos a la señora de Rosa que vende y le dice, bueno, ¿por qué no me avisaste si querías uno más? Y le dice que vuelva en cinco minutos que ya le prepara todo. Sí. ¿Qué tal esta? Dice el supuesto comprador. Ella dice que es buena. Dame tres. ¿No? ¿Me das el número? ¿Me das el número? ¿Me das el número? Ah, ah. Perdóname. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. ¿Qué bárbaro?